¿Te diste cuenta de estas dos referencias espectaculares en la escena inicial de Doctor Strange en el multiverso de la locura? Cuando Defender Strange se da cuenta de que no hay escapatoria, piensa que la mejor opción es extraer el poder de América Chávez para que no se lo arrebaten los villanos. Él sí podría controlarlo y ganar, pero tendría que matarla para ese fin. Justo cuando le mira a los ojos, le dice que ese es el único modo. Un guiño a las últimas palabras del Doctor Strange principal en Infinity War antes de desaparecer por el chasquido de Thanos. Luego de eso, Defender Strange insiste, intenta justificarse comentando que en el gran cálculo del multiverso, el sacrificio de América vale más que su vida. Referencia a la misma justificación que usa Doctor Strange en Spider-Man No Way Home a la hora de devolver a los villanos a sus respectivos universos y no alterar la realidad salvando sus vidas.